Hola amigos, os traigo hoy un vídeo un poco distinto, pero sobre el que muy poca gente he visto que hable. Os voy a hablar hoy sobre las cremas que podéis utilizar para las manos cuando se estropean, sobre todo nosotros que trabajamos tanto tiempo con materiales húmedos o incluso debajo en las manos, debajo del grifo, cuando aplanamos las piedras o cuando estamos trabajando con cualquier otra herramienta o con cualquier otro proceso que requiera humedad que hace que al final la piel se resienta, se resquebraje, se reseque y al final se nota. Al final después de una jornada dura en la que le hayamos metido caña a las manos, sobre todo cuando hay humedad y cuando estamos en ambientes un poco lesivos para la piel, al final se nota, sobre todo si son varios días seguidos. Igual que para nosotros, para cualquier otro que trabaje con maquinaria, con humedad, con polvo en el ambiente, con partículas de metal que al final es un irritante, o en general para pieles estropeadas en trabajos de artesanía. Vamos a hacer zoom y os enseño las que suelo utilizar yo. La primera y la más conocida por todos seguramente, la crema de manos de neutrógena. Esta en concreto era para pieles secas, es un bote bastante grande, no recuerdo cuánto me costó en su día, bueno sí, lo tiene aquí, todavía conserva el precio. Por poco menos de 20€, por 19,70€, no recuerdo ni dónde la compré, hace como 2-3 años que todavía tengo este bote. La verdad es que dura muchísimo y es una opción sencilla y bastante agradecida. Dejamos esta a un lado, estaba muy bien, sobre todo para mantenimiento habitual o si la piel ya empieza a molestar. Tengo aquí estas dos, que los que llevamos tatuajes las conoceréis por ser cremas que recomiendan precisamente para la cicatrización y la recuperación de la herida en la piel, una selve pantol, la más conocida, muy utilizada sobre todo para los bebés con las irritaciones del pañal y se puso, como digo, muy de moda con el tema de los tatuajes. La eucerina aquapor, otra muy buena para reparar la piel, para cubrir la piel lesionada y ayudar a que cicatrice mejor, a que se suavice. Van bastante bien las dos. Yo personalmente más fan de esta que de esta otra, pero es cierto que funcionan muy bien. Son más espesas que la neutrógena, por ejemplo, no se absorben tan rápido, pero crean una película que si tenemos en cuenta ese detalle, que hay que dejarlas con el emplaste durante un cierto tiempo encima de la piel, pues van bastante bien. Además de eso de crear una pequeña película protectora que aguanta un ratillo. Como otra opción, esta crema de L'Occitane, esta la conocí gracias a mi novia, que me dijo, voy a comprarte una crema para las manos que las tienes hechas polvo. A pesar de que yo ya tenía algunas, lo que pasa es que no las utilizaba por pereza, y al final eso es algo en lo que tengo que trabajar. La pereza inherente a ciertas cosas que tengo. Esta en concreto es una crema, no sé si es alguna en particular, es una de almendra de L'Occitane. Bueno, va bastante bien, es muy suave, se absorbe rápido, a diferencia de estas otras dos, se absorbe bastante rápido, es bastante suave, pero solo la he probado cuando no tenía la piel muy cuarteada ni muy agrietada. Imagino que parecida a la neutrógena, sobre todo para cuando todavía no hemos dado pie a que la piel se estropee tanto. Y por último quería presentaros esta, que algunos de vosotros la conoceréis porque es famosa en algunos foros, de manualidades y de trabajo con las manos, sobre todo de habla inglesa, principalmente foros americanos, que es una crema muy interesante. No recuerdo cuánto costó, pero sí recuerdo que fue fácil de encontrar por internet. Es una crema que se llama Working Hands de O'Keefe. Si no se viera bien el nombre y estuvierais interesados, me lo ponéis por los comentarios y os paso el nombre. No sé dónde deciros que la compréis, por internet se encuentran fácilmente, algunas incluso en farmacias, para farmacias, supermercados, ahí ya cada uno lo que prefiera. Esta crema es muy curiosa porque la textura que tiene es prácticamente como si fuera polvo. Cuando hundí los dedos por primera vez, como veis no la he utilizado mucho porque me suelen dar pereza y entre eso y que tengo varias, utilizo cada vez una distinta. Pero sí es que me causó muy buena impresión porque a pesar de que parece que es como hundir la mano en polvo, luego a la hora de aplicarlo se extiende muy bien y se absorbe casi enseguida. Con el calor de la piel se funde y se deshace con bastante facilidad. Y me resultó bastante curioso, bastante llamativo por la presentación que tiene, por cómo se encuentra la crema dentro del tarro. Es prácticamente como si fuera una especie de polvo apelmazado pero que sin embargo luego se extiende estupendamente. Esta la ponen bastante bien, yo la he utilizado en algunas ocasiones y la verdad es que con buen resultado. Y ahora estos días que estoy teniendo pues las manos peor tratadas con el papel de lija y con más humedad con las restauraciones que estamos haciendo de los Devas y del Yaraguiba, que por ahí lo tengo pendiente de restaurar también, pues al final voy teniendo que utilizar estas cosillas para que la piel no sufra tanto. Entonces quería hacer un pequeño vídeo porque todavía no he visto a nadie en español que se dedique a esto del afilado que lo tenga. Digo pues mirad, estas son las que utilizo yo. Si tenéis dudas de cuál usar y cuál no, pues hay vida más allá de la nivea de caja azul que al final es la que recomienda la mayor parte de la gente o la que la mayor parte de la gente conoce y no precisamente por ello es especialmente buena. De hecho a mí no me gusta nada, me parece demasiado grasa y no creo que dé un buen acabado a la piel. Entonces en caso de duda, múltiples opciones para elegir. Seguro que si buscáis encontráis otras que son fabulosas, pero en caso de que queráis escoger un aire a tiro fijo, una que funcione, cualquiera de estas va muy bien. Unas de absorción más rápida, otras de absorción más lenta. Esta va muy bien, esta es un poco intermedia, se absorbe relativamente rápido pero también repara muy bien la mano. Entonces, pues para que tengáis opciones. Espero que os haya resultado útil el vídeo. Si no teníais una marca de referencia o no estabais buscando alguna buena, pues espero que os haya servido de algo de guía. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.